How to do it, how to'n How to'n How to'n What the hell Come on Who's the most %con A No, viste, amigo... No, viste, erraba todos los pasos. Te dije que te dijo, eh. A ver, les voy a ganar a mi hijo. El perro... ¡Dale, Concha! ¿Ves? Eso tiene que hacer. ¿Qué dices? ¡Vole, dale, volé! ¿Qué dices? Vino allá atrás de todos, vino con todo... ¡Uno! ¡Dale, dale Concha! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que no se de vuelta! ¡Sí, dale, que sale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Arco! ¡Cuidado, cuidado! ¡Listo, listo! ¡No se de vuelta! ¡Acero! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Gol! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡No lo metimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No ha sinido! ¡Muy bien! ¡No ha sinido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!